Décimo partido, la victoria italiana de Boloña frente al Sporting Lisboa. Por 2 a 0, Nervo anota el primero a los 16 del primer tiempo y Heriberto a los 48. En Sporting, las presencias argentinas de Duchar como titular, el ex-news de Bruno Jiménez, que ingresó a los 21 del segundo tiempo y en el banco con la que...